qué pasa hombre por fin después de tanto tiempo vuelvo a hacer un directo he estado en desde febrero más de un mes porque primero en febrero pillé a fiebre cuatro días y después pues ya no pude porque ya tuve muchísimos mensajes hasta ahora entonces como ya he vuelto pues a partir ahora va a haber algún directo algún día y va a ser algún directo pero como el pie un poco vinciendo el ordenador por eso fui un poquito tóptico no no puse no subir vídeos así que ahora está un poquito en silencio porque quiero escuchar ahora voy a poner un fácil porque al inicio uno jugó digo el normal no aún no he jugado y tengo que practicar un poquito más así que vamos a darle a esa raza para que todo salga el primer día bien voy a poner esto os digo que la abuela es más fría que que yo no sé ahora voy a ir a buscar así se empieza uno Para que ahora Te voy a meter un dardo Que te va a echar tan quizá ya desde el principio Imagínate Venga coño, que te estoy esperando ya Ahí vienes, mira que guapa que eres coño Guapa Es que eres más hermosa porque no sirve para nada Lleva ya coño Ahora lo que hay que aprovechar en estos dos minutos Es ir para abajo Adentro de un rato desaparecerá Pero hasta dentro de dos minutos no aparece Es ir aquí Dejar esto aquí Y a ver Que hay por ahí, arriba Ahora está desapareciendo Hay más objetos ¿Vale? Que podéis disparar a la abuela Hay más objetos Aparte de este Por ejemplo esto es una parte del arma El osito No lo recomiendo Aunque lo hagáis Porque Para poder hacerlo Necesitáis ir a Arribar todo al ático Y para subir al ático Pues Terita Si no tenéis el arma Es muy Difícil subir arriba Porque Ahora voy a ser Poner los ojos rojos O lo digo yo en serio Porque yo he estado jugando este juego Durante muchísimo tiempo Hasta que He cogido Por fin el truco No sé dónde Entra la vieja La vieja A la vez que la matéis Ponéis un sitio Donde ella No pueda entrar Por ejemplo Aquí Aquí En este sitio Aquí la vieja No puede entrar Porque la va Podéis paunear En cualquier lado En cualquier sitio Podéis paunear Aquí mismo O podéis paunear Al más por culo En el jardín Digamos Ojo de puta Vieja Lo que voy a hacer Directo Porque he sacado Una buena nota En mates También Porque hoy tenía Examen de mates Me he querido quedar En el después del patio En el ahora del patio A ver Cuanto sacaba Y saca un 9 con 2 He fallado Un puto problema Mira La puta gorda Toma por culo Coño Coño Me interrumpa Me cago en Hostia Que más gorda No puede estar Tadía Venga Tadía para allá Coño Abogada Ay chicos Se ha buggerado Y el cual Creo que algún día Llegamos a los 15 Suscriptores O a los 20 Vamos a ver Que hay en el puto jardín En el sitio Como esto La abuela No puede entrar Mira Es que hay una madera Y la abuela No entra A ver Tontín Esto mira El ruido del año Hasta él atravesó una puerta Voy ahí Pero ahora me han puesto una zona nueva El alcantarillado Vale En una zona nueva Donde está el cuervo Y en verdad No es que Otro matice Mucho Pero Joder Mucho Alguna abuela No ha salido Pero yo me voy a venir Ya No me fío No Me Fío A la abuela Supuestamente Se irá A la verga Voy a poner un poquito Másate de la música Venga Coño Puta Gorda Deja Chucha Mira Chica Chica Me has ponado aquí Os irá a pillar En cualquier río Que no sea este Vamos Se me ha quedado esto Pura Está bien Tranquilo Tranquilo No está bien Esos putos Rimbos Aprovechamos Venga Tira para allá Coño Puta gorda Pimpineras Joder Os he asegurado De que baje La secarera Porque es que Si no Perdís Muchísimo Tiempo Oh Estoy bajando Objetos Ahí abajo Objetos así Ricos y cachondos Esto lo ponemos aquí Porque esto va Allí Al jardín Ya está desapareciendo Nosotros vamos a A mirar la cocina O sea Solo esto La chuleta Esto va En la zona De la araña Ya Es que la zona De la araña Está arriba Lo dejo aquí ¿Vale? ¿Algún problema? Espera Por si acaso Lo suelto aquí Y lo vuelvo a lanzar Esto aquí Si no tenéis el arma Abajo Jugar con la mente Jugar con la mente A la targa A sitios Por ejemplo Aquí A la targa A la targa Aquí Va muy lenta Pero nos da muchísimo Tiempo A buscar Muchísimos sitios ¿Vale? Ya sé que no hay Nadie en directo Me la supe Bueno Espero que después Lo vea Los de suscriptores Que hayan en el canal Y espero que Lleguemos algún día A los 15 Porque si no Dejad el puto Yo ser de ser youtuber Y ya me va Es que me gusta Mucho ser youtuber Pero Vamos a ver Me está gritando Pero tenía que haber puesto En difícil A ver si A ti ya me atrapa No Prefiero ponerme En fácil Porque Hasta que me acostumbré A jugar Aquí está Pimpineras Venga A la targa Muy bien Me gusta Que te caigas Para allá Me gusta Vale Esto Esto En la puerta Me asopla el ruido Coño Estoy hasta el chichinardo Lo dejo aquí Tampuntigo ya viejecita Ahora Ahora iremos a Lo de la manivela A ver que nos da Creo que si hay martillo El destornillador El destornillador Me... Bueno El destornillador Estaría arriba ¿Qué queréis? Bueno Lo voy a decirlo yo Voy a hacerlo con el coche Voy a hacerlo con el coche Bueno Mejor con la puerta Si con la puerta Si con la puerta No hacemos el uso Pero hacemos la puerta A ver lo que pasa Podrían poner un nuevo final Tío De que el cuervo te coma Los cojones Por ejemplo Pero estaría guapo A la vieja Tío Que le pongan más Pero Y que no vaya con el batín Coño Que ocupa media zona Bueno Que parece una puta gorda Con un puto batín Coño Si está Si está ya mucho Porque aún no está Mierda de mucho Coño Voy a nardo Que lo fui para Coño Bien 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 Escucha Escucha Está tope Esta 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 Ahí, es para que guapa. Ahí estoy en pecho. El martillo, de puta madre chavales. De puta madre. ¿Por qué? Porque podemos quitar lo de la puerta y lo de arriba. Donde tiene que ir el puñeterosito. Sí, sí, sí. Me gusta, me gusta. Vamos avanzando de poquito a poquito. Pasito a pasito. Bueno, ya está ahí en la descripción, os he dejado un canal. Toma ya. Así. Haciendo ruido como auténticos. Rek. Coño. A la buena, cuanto más ya te digáis, fuera de la escalera es mejor. Porque es que ya habéis visto que la tía ocupa la escalera. O se hubiese caído de un quinto piso y... ¡Oh! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Por favor! Coño. Coño. Podrían poner, yo que sé, más guapa. Un poco de maquillaje, por lo menos. Yo sé que he sido una abuela, pero a ver. Las abuelas van para maquillar. No van a rogar. Coño. Vamos a ver. Algo tiempo podemos hacer más, pero... No. 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 No me fío que me spawnee en la puta cara. Después me queden cuatro días. No. Son cinco días. Si completáis un cuadrito que está ahí. En esa zona de ahí. Hay un cuadrito, pero... En la zona de esta, donde estoy apuntando con un puntito grande un poco. Hay como una especie de pintura que hay que conseguir. Y podéis conseguir un día más. A ver. Debería ser cinco días para eso. Tenéis seis. Ay, me cago en la hostia. Pero hay que venir, coño. Pero... Madre mía, como te pichas. Toma porcuna música. Por ahí. No te vas, coño. No te osómi ciparamię. Te pada el primer. Te... 그런 infel죠. Trenéé. Te... Trenéé. Trenéé. Trenééu. Trenééu. Qu valley. Trenééut que tenga una t segundo en este momento. ¿En un cer empresa de sensitive océ��? Es que sería, lo que tenga que ser reíinte? Trenééu. joder con la vieja coño vieja chocha pero mira las cosas el puti madre que viene a mi no creo coño falta esto hola hostia abuela me cago en la hostia me toco los cojones y no me toque los cojones hostia que susto para acabar esta coño de la mierda es la hermosa ya voy que mosura coño más guapa que beyonce me voy por aquí estar en los alicates de puta madre chavales uy a ver creo que había algo yo digo cojones pero hay que deis más confianza y que deis me lo dejo ahí o encima de la playhouse Ahí, yo me quedo aquí No puedo contar muchas viajes No me he pasado un viaje Vale He cambiado una cosa en el mercado Porque estaba jugando ahora Portugal y quiero saber cuánto Marca.com Puto sueñito, coño Ese sitio nunca me gusta Tío, me te ponen los nervios, joder Ah, esta media Vamos a consumarnos, chavales ¿Cómo que no te has caído? Y la verja esa de los cojones Porque ha tenido un sobrepeso, ¿vale? La verja es que te pones un momento encima Y es que se cae Ah, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira Mira como el bate Ahí para para Mira, aquí había alguien Pero se ha ido Mira, ¿sabes dónde va a ir? Aquí, mira Mira, mira Mira, 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 No eres tonto tío, ya se ha traído aquí para nada, es que eres tonto. A ver, he soltado dos. Han sido a cero. Ostia, han sido a dos cojones tío. En todo el pecho. El pecho es lo que me llevas, coño. Que es muy guapa, coño. Es que me pones mucho. Tengo que mirar un poquito de mierda porque ya no me pones, ¿vale? Creo que algún día... El martillo me... Me he dejado arriba. Mierda la trampa esta, me voy a comer claramente. Pues muy lista. Muy lista nuestra amiga. Aquí también, muy lista. A ver, se ha parecido justilo. Lo vamos a sacar aquí. Y aquí te sobra tiempo. Ch, ch, ch. Tú del tiempo no te puedes fiar en tu puñete de la vida. Va ganando Jambia. Va ganando Turquía. Va ganando Ibraterra 4-0. ¿Pero esto qué es? Un, dos, tres. Un, dos, tres. Es en Española. ¿Dónde está? No hay nada. Reacción española. Un poco, que parazo. Lo compro del 2020. Ahí estamos. Una cosa chica. Calendario. Resultación. Vamos a ver la situación Es que Inglaterra, tío ¡Ay, Kosovo! ¡Mapuéis! ¿Qué está Kosovo? ¿Está Kosovito? ¡Kosovito! Vale, viene, viene, viene ¿Vienes? ¿No vienes? ¿Qué haces? ¡Kosovito! ¡Kosovito! Vais a ver el alcantarillado guapo ¡Cachondo! Y no tengo más que decir Pero Kachondo es segurísimo ¡Qué guapo el alcantarillado, coño! Veréis que es el ¡Mosote! ¡Mosote! que no se miente especial que ojo de mire como abre la puerta de la vieja ojo esto es fantasi en el publicacion lo he dicho mal pero me la sopra ingres, ingres, me la sopra ingres, loco hola esa vieja guapa coño mira que hermosa gira la cara coño es hermosa mira que es de belleza ostia uuuu se me han dicho que ha sido un touchdown no no como se rie no te crees que me vas a tapar anda que esta tonta tío no 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 nunca nunca dejéis de mirar el suelo casi nunca hay veces que mirar el suelo pero nunca nunca te voy a dejar aquí mejor oye Luxemburgo Portugal Alemania porque creo que lo que juega mañana y more España 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 CraftIsla no te vayas te rías no te rías te rías porque te estoy ganando no te rías no te rías creo que hay armas chavales creo que hay perdido no lo se no lo se pero ahora la buscamos en un santamén la buscamos vamos a actualizar esto un poquito chavales 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 a veces se bugea no se porque ¿Qué pasa? Mira, eso no lo escucha vieja, no, tú no te preocupes de todo, ya no está maravilloso y no te hagas su puta madre, tú por eso no te preocupes. Vamos a aprovechar y vamos a ir hacia aquí. ¿Qué es eso? Ustedes, qué es eso, qué es eso. ¿Qué es eso? 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 No, 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 no. ¿Qué es eso? Vamos a ir a verlo. De aquí no os sacáis porque la vieja os puede meter la hostia directamente. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver... Aquí estabas, que me falta la mierda esta. Niño. ¿Dónde hay la para? Seguramente ahora para por esto, coño. Joder. Vámonos a hacer que... ¿Se ha unido una persona? No, no se ha unido una persona. Yo poco estoy viendo a ver cómo se ve aquí en el ordenador. Un poco se ha unido una persona. ¡Ah, Mario tiene una persona en Chile! Mira, mira. Después me lo he cogido esa pieza de pintura. Porque yo... O me lo paso el segundo día o me lo paso el tercer día. Yo no necesito chorrada de esas. Bueno, la lejera ya ha desaparecido. Venga, aquí hay ja el cupo. Estamos preparados. Para cuando venga. ¿Dónde está? Aquí lo digo todo ahora. Guapo. Ay... Rani vs. Fearful Cage. Voy a poner un poquito de musiquita. Nunca viene, Mario. A ver en estos momentos tan duros. Ya está el chichinardo. Nos queda. La llave azul. Y ya está. Por favor. Por favor, que donde está la araña está la llave azul. Por favor. Corre, corre. Subimos. Subimos. A tope de power. Y ya está. Ahora... Ella no te muerdea. No. Cueve. lograr un gτοn landscape. ... Un salido justito, se ve La estrategia es esa, chavales A ver que subáis al ático Y hagáis un objetivo Hay que tirar ese maniquí Que es más feo que su puta madre Hay que admitirlo Creo que ya voy a matar a los niños Entren ahí, para entrenar al battle Que se llama Susi Yo al battle lo llamo Susi O Lucy, como que... No, la llamo Lucy, la llamo Lucy Fue un tío con el Susi La llamo Lucy Porque como veo una serie que es de zombies O sea, es un tío con un battle igualito como ese Porque ahí me marca 39,5 Y aquí me va a... Ah vale, porque eso va a... Vale Porque... Veo una serie de zombies Donde hay un tío Que tiene un battle La llama Lucy Y tiene unos alambres alrededor Pero es que no... Este no tiene alambres alrededor Me la sopra Que la llamo Lucy Y punto pelota Y la buena Tonta Y ahí bate su... Ya está Que no hay miedo Que no hay miedo que no me aparezca por ahí tío El abijo nunca le ha visto spawner por ahí Nunca Ahí viene, ahí viene Mirad una vamos En esta eh No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No. me acuerdo muy bien y lo pusieron en un árbol. Espero que ahora pongan un este. A ver cómo va. Dime que ha perdido Portugués, tío. Tiene que acabar ya, por ver, ha empatado 3-0. Madre mía, Inglaterra, madre mía, Francia, tío. Taroqui. Taroqui. Oh, sí, por favor. Quita, coño. Estampas. Nos ponemos más guapas, eh. Llevas unos dientes de yonki y quedo flipas. Bueno, ha empatado Portugal, ha ganado Inglaterra y ha ganado Francia. Inglaterra y Francia, yo creo que se van a ser las más chetas. Y España, España. Yo confío en España a tope, pero... Joder, que gane Inglaterra 5-0. Es una auténtica burra. Apatio. ¡No! ¡No! Pues tiene, ya tiene que tener el cuervo. Tiene que tener el cuervo. Y así, ¿qué? Pues necesitamos lo de la comida del cuervo, porque no. O es para aquí. Vamos a buscar el mango, chavales. Tenemos que encontrar el mango. El mango de la pistola, eh. No el mango de la fruta. Está bueno en la hostia, tío. Joder. No, no chicos, no. No, no. No, no. No, no está pasando. No. Creo que es bueno que vayamos, que vayamos de su casa. A ver dónde es para venir ahora. A ver, un momentito al baño. Voy un momentito al baño, porque me estoy neando encima. A ver, un momentito al baño. Me ir. No, no. Me iré. Me iré. O que hacemos esto hoy. Me iré. Me iré. Me iré. Tranquil. Me iré. Me iré. Está por ahí la abeja, no me toque los cojones ya, coño, es pesa, 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 pesa. Argentina ha perdido 1-3, va perdiendo 1-3, yo fui para veces. Va perdiendo 1-3, vaya guapa. ¡Ah! 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 ¡Ay, carme, yo como la guardia! ¡Ah! Perfecto Siempre... ...tenes que buscar... ...el martillo, o sea, que delicates... ...cuá... ...antes de subir aquí arriba... ...siempre... ...siempre... ...hablamos en las cargas... ...aquí no hemos mirado si teníamos algo, ¿no? 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 No, no hay nada... ...da la mierda, tío... ...vamos por culo... ...me lo voy a hacer... ...me lo voy a hacer... ...siempre me voy a hacer... ...lo voy a hacer... ...no sé si lo voy a hacer... ...siempre... Que calor, tío. Vamos a ver que tiene el cuervo, chavales. Vamos a ver que tiene el cuervo de los cojones. Vamos a ver que tiene el cuervo. Vamos a ver que tiene el cuervo. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver que tiene el cuervo. Vamos a ver que tiene el cuervo. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver que tiene el cuervo. Vamos a ver. 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 ¿Qué es esto? ahí abajo riento riento cabezas riento cabezas o la sandía o la sandía voy a subir a ver y se ha apagado otra vez aquí a la vieja sandía recuerda que hay un temporizador pero ya que hay un riento 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 Ven para acá, abuela. Ven para acá, abuela. Si te quedo, pero para todavía. Vamos a regresar. Vamos a regresar a Dios Arceus para que esté aquí la mierda y la llave que necesitamos. Está aquí en... No, ni no, coño. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!